De cuatro diputados en este periodo a solo dos en el que viene desde mayo de 2018 a 2022. Ese es el panorama para la zona sur del país en cuanto a la representación en la nueva Asamblea Legislativa. María Vita Monge Granados en Pérez Celedón como primer lugar por San José y Gustavo Viales Villegas del Cantón de Corredores representando a la provincia de Punta Arenas. Fueron los únicos candidatos que concretaron su llegada a Cuesta de Moras luego de la elección de este domingo. En el caso de Monge Granados, ella agradeció el respaldo de mucha gente y destacó lo importante de la llegada de una mujer a la próxima Asamblea Legislativa. Ella tendrá que tomar la estafeta de la diputada Rosibel de Ramos Madrigal, quien fue la representante del Cantón y de la Unidad Social Cristiana en el periodo 2014-2018. Aquí estamos, yo creo que vamos muy confiados y me da muchísimo gusto. Yo sé que agradecerle de verdad al Pérez Celedón y a la zona de Los Santos también tengo que agradecerles porque tener un primer lugar por la provincia de San José para Pérez Celedón es muy importante. Creo que las mujeres debemos sentirnos muy orgullosos, nos han dado un papel importante, eso significa que vamos creciendo. Y a los hombres también, verdad, que nos dieron esta oportunidad de estar en este primer lugar. Realmente todos ustedes nos han ayudado, nos sentimos muy orgullosas de ser una mujer que lleve el primer lugar y la Asamblea Legislativa desde Pérez Celedón va a estar bien representado. Junto con toda la gente que queremos llegar a la Asamblea y que queremos hacer un buen gobierno, lo vamos a lograr. Por su parte, Gustavo Viales es el único representante de los seis cantones del sur que pertenecen a la provincia de Punta Arenas, lo que representa una mayor responsabilidad dentro de la próxima Asamblea Legislativa. Estoy muy contento de haber finalizado el proceso electoral, pasado esta etapa, muy contento también por los resultados que me están dando la posibilidad de quedar electo diputado por la provincia de Punta Arenas y un enorme reto de construir acá en la zona sur que necesitamos el apoyo de muchos sectores, de muchos grupos organizados, al igual que todo el país, para tomar una decisión en razón de lo que necesitamos. Estamos en una segunda ronda electoral que vamos a ver qué acontece, pero en particular en el tema mío muy contento y agradecido con los pueblos aquí de la zona sur de la provincia de Punta Arenas por el respaldo que me dieron. De momento soy el único candidato, soy el único diputado electo por todos los cinco cantones y pues hay que articular muy bien junto con otras regiones del país como Pérez Celedón para hacer un trabajo conjunto y un esfuerzo por toda la región Brunca. Estoy optimista de que el pueblo de Costa Rica sabrá tomar una buena decisión y que al final de todo esto el país se unirá en beneficio de todos y todas. Ambos tendrán su primera experiencia en la Asamblea Legislativa. ¡Gracias!